Despojado de discursos politiqueros y empoderado de las semillas del desarrollo que ha irrigado desde el Congreso de la República, el senador Didier Lobo Chinchilla recorrió cinco departamentos de Colombia en el marco de una maratónica jornada por la Amazonía, la Orinoquía y la región antioqueña. El cesarense que aspira a la reelección por CR18 puso sus huellas en Caquetá, Guaviare, Bichada, Meta y Antioquia, quienes se han beneficiado con sus gestiones y leyes. La jornada inició en Florencia, Caquetá, una región que cautiva con su hermosa vegetación y la calidez de un agente que se ha sabido reponer a la violencia y a la falta de oportunidades. Allí fue recibido con pancartas, aplausos y sonrisas por más de 2.000 personas que se concentraron en el polideportivo del barrio Juan XXIII. A Lobo le destacaron la gestión de recursos para que en seis municipios se realice la revisión y el ajuste de los planes de ordenamiento territorial. También le agradecieron la apuesta por la construcción de un parque reguero deportivo en el que disfrutan las familias del municipio de Cartagena. La meta de CR18 en Caquetá es seguir impulsando los planes populares y la punta a la construcción de una pista de BMX en la Villa Amazónica de Florencia, para que los jóvenes puedan seguirle apostando a este deporte. De Florencia partió hacia el Guaviare y se internó en las zonas rurales. Por largas trochas llegó hasta el retorno, la libertad, calamar, el capricho y cristal, donde hizo historia al sentarse con campesinos de la región que nunca habían tenido contacto directo con un senador. Luego arribó a la ciudad de San José del Guaviare, donde recibió el apoyo de empresarios y compartió con más de 700 personas que escucharon sus propuestas sin logros. Para el Guaviare, CR18 gestionó más de 31 mil millones de pesos para un proyecto de interconexión eléctrica que beneficia a más de 850 familias de la zona rural. Logró un proyecto de energía solar para que los campesinos de calamar mejoren su productividad y competitividad. Asimismo, coadyuvó a la gestión y entrega de 2.000 tablets a estudiantes y docentes de 10 instituciones del Guaviare. Vichada fue su próximo destino. Desde Puerto Carreño conquistó votos de confianza en varias reuniones debido a que ya le conocen su capacidad de gestión, pues consiguió que 12.000 personas de todo el departamento implementen sistemas de energía renovable a través de un megaproyecto. Vía Aérea despegó hasta Villavicencio Meta, donde se dio cita con 2.000 personas en el Parque de la Vida. La gente lo recibió con alegría y aplaudió logros como la congelación de los precios del GLP, la extensión de la ley de víctimas, la gestión de 5.000 tablets y recursos para electrificación rural. Luego se concentró en los municipios de Guamal y Granada con empresarios y campesinos. Fortalecido por la empatía de los colombianos, CR18 emprendió un viaje al departamento de Antioquia. Allí logró importantes alianzas desde la ciudad de Medellín ratificando una vez más que la campaña está mejor y más fuerte. Finalmente, el senador Didier Lobo regresó al Cesar donde emprenderá un nuevo recorrido por el centro del departamento y luego se desplazará a Cundinamarca y Valle del Cauca.